Nylea Norvind es una actriz muy buena y se ha caracterizado por hacer villanas espectaculares ha hecho todo tipo de villanas y ahora hace una villana llamada Flavia Vilchis en Vencer la Ausencia y nos da otro personaje maravilloso que amamos y odiamos porque lo interpreta de una manera espectacular acá interpreta a esta mujer que en el pasado fue la mejor amiga de Esther el personaje que interpreta Mayrin Villanueva pero era esa amiga hipócrita y que tenía envidia de ella y creo que Flavia es la envidia hecha persona sin duda esta mujer es la representación de la envidia porque todo lo que tiene Esther ella lo quiere primero le quitó a Máximo o primero se metió en la relación de Máximo con Esther ya esa relación venía mal porque hemos visto flashbacks donde nos muestran que ya esa relación entre Esther y Máximo estaba totalmente acabada pero eso lo aprovechó Flavia para meterse en medio y quedarse con este hombre y después prácticamente le hizo la vida imposible a Esther actualmente Máximo le pidió un tiempo se alejó un poco de ella y esto ella lo aprovechó para acercarse a Jerónimo David Cepeda quien es la nueva pareja de Esther aunque formalmente no son pareja pero ellos le dicen a todos que sí y Jerónimo ya se enamoró de Esther así que Flavia al creer que este es el nuevo galán de Esther ya ahora se interesó en este hombre porque ya todo lo que tiene Esther lo quiere ahora ella cree que Jerónimo es la pareja de Esther y va por este hombre se asoció con él para el negocio de la comida y pretende aunque no lo ha dicho directamente quedarse con este hombre porque ella vive y se alimenta de desear lo que tienen otros ustedes cuéntenme qué piensan de los planes de Flavia si efectivamente como les menciono ella va por Jerónimo ahora pretende quedarse con este hombre porque Máximo ya le dejó de importar y hasta le pidió el divorcio ella quiere todo lo que tenía esta mujer y ahora va por este nuevo galán pero Jerónimo no creo que le haga el mínimo caso porque ya se empezó a enamorar de Esther pero este personaje Esther todavía no se da cuenta si se enamoró o no de Jerónimo así que le dejó claro que sólo son amigos pero seguramente se va a dar cuenta dentro de poco y ahora va a tener doble competencia porque no sólo va a tener a la envidiosa de Flavia queriendo arrebatarle el amor de Jerónimo sino que la ex esposa de Jerónimo ahora se dio cuenta que realmente lo quiere se arrepintió de todo lo que hizo y fue a buscarlo al fucktruck para dejarle claro que aún le interesa y que cometió un error con el nuevo marido que tiene o el nuevo esposo o nuevo novio que tiene así que ahora Esther va a tener doble competencia para quedarse con el amor de este hombre que hasta el momento ya no lo reconoce díganme si al igual que yo aman y odian a Flavia es un personaje maravilloso que tiene esos matices que sólo Nylea Norbin puede darle a esos personajes que ha hecho muchas villanas icónicas los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios y vamos ampliando la conversación y y y y y y y